Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vengo a enseñaros dos cositas muy interesantes. Me han mandado desde unos vendedores de Amazon que venden esta marca de aquí, que yo ya he usado dos cosas por lo menos, si no son tres, ahora os cuento. Bueno, pues me mandaron, sí quería probar dos de sus productos, que son dos básculas, dos básculas, iba a decir de baño, pero bueno, las básculas cada uno las pone donde quiere, pero bueno, para que me entendáis, dos básculas, dos pesos para pesarse, inteligentes, pero que es que tienen un montón de funciones, así que os voy a contar un poco de qué va esto y a ver cuál de las dos me gusta más. Estas dos cosas os dejaré enlaces abajo y creo que encima me van a dar un descuento. Las básculas inteligentes están ahora muy de moda y son bastante elevadas de precio a algunas marcas, pero hay otras como esta marca, John Do, que vamos, creo que la calidad-precio de las dos que os voy a enseñar ahora es genial y encima ya os digo que vais a tener un descuentito por aquí y os lo pondré por abajo también. Bueno, su estética es preciosa, además de ser funcional, una de ellas es esta, mirad qué preciosa es. Su estética es preciosa y luego está esta otra de aquí, que también es muy bonita. Las dos son muy sobrias, esperad que está reflejando. Las dos son muy sobrias, pero las dos son muy bonitas, una blanca y otra negra. Bueno, como habéis visto, los embalajes venían perfectos, traen sus libros de instrucciones, las dos, y han tardado tres días en llegar. Me ha llegado a través de Amazon Prime porque son unos vendedores que venden esta marca a través de Amazon y yo ya había colaborado con ellos, iba a decir en dos ocasiones, pero creo que en otra, porque a mí me habían mandado estas bandas elásticas que me vienen genial para hacer deporte, ya sabéis que son unas bandas tensoras, cada una de distinta resistencia y los colores son preciosos, son entre verde, azul y también otros verdes, otros azules y bueno, es que las azules son las que más uso, que son las que más resistencia pone y no las tengo aquí. Pero bueno, estas me encantaron y luego con esto me enviaron un aparatito que a mí me encanta y si alguna le comprasteis, contadme por favor, porque yo estoy encantada con él, que era un aparatito, ya sabéis, a ver si luego os dejo por aquí una foto y un vídeo, es tres en uno porque purifica el ambiente, digamos, además tiene luces, que eso viene muy bien, pues lo pones por la noche para relajar un poco y además es altavoz, va conectado a tu teléfono, te bajas un programa y es genial. A Mauro le encanta porque le encanta como sale el humito, luego le puedes echar alguna esencia para que huela bien, encima las luces y encima la música, que ya sabéis que Mauro el bailongo, pues está encantado con eso. Yo con esos dos productos de estos vendedores estaba encantada y ahora estoy dudando si otra cosa que yo utilizo muchísimo y que estoy encantada con ello, también me lo enviaron ellos, pero no estoy segura, que es esa cámara 360 que tiene infrarrojos, que sirve para vigilar en nuestro caso a los gatos cuando no estamos en casa y la verdad que yo estoy encantada, pero es que habrá dudos si es de Young Do o no, creo que sí, pero bueno, esas dos cosas seguro, las bandas elásticas y lo otro que estoy yo encantada de la vida. Bueno, las básculas, como os digo, son básculas inteligentes inteligentes que además del peso, pues miden otro montón de cosas. La negra mide 23 parámetros, si no estoy equivocada, y la blanca mide 19 parámetros. En general, os voy a hablar un poco en general de las dos, porque miden más o menos lo mismo, ya os digo, una o tres cosas más que la otra o dos, pero más o menos lo mismo. La diferencia es que esta viene con pilas, que las pilas ya se las puse, por supuesto venían sin poner, son tres pilas de estas de así, que venían empaquetaditas perfecto, o sea, en cuanto os llegue a la báscula ya la podéis utilizar. Y la otra, la diferencia que tiene, es que no lleva pila, porque se carga, tiene cargador USB, así que genial. Esto a mí me da un poco de miedo, porque yo soy un poco desastre para cargar las cosas, me compré los aparatos estos de los oídos y siempre que voy a usarlos no están cargados, porque me olvido, y bueno, en general. Pero bueno, esto yo no lo sé todavía, porque no lo llevo utilizando tanto tiempo, pero tarda en cargar dos horas, a mí me cargo dos horas, y dura entre dos y tres meses usándolo diariamente. Yo, que sepa, no conozco a nadie que se pese diariamente, además no creo que sea sano, o sea, que este te puede durar mucho más de dos meses o tres de carga. Así que perfecto. Es súper sencillo, bajas la aplicación al móvil, que es la misma para las dos básculas, bajas la aplicación al móvil y ya la puedes utilizar, no hay nada más que ponerla en una superficie plana en el suelo, dar un toquecito con el pie, y se pondrán aquí los sensores en cero, os dejaré foto, en la otra lo mismo, y no tenéis, en el móvil os indica, preparado para pesarte, entonces le das y te pesas. Hay que esperar unos diez segunditos, pero no os preocupéis por qué pita, y enseguida veis que el dato se ha pasado al móvil. Os diré eso, que además del peso, mide otro montón de parámetros, que por cierto, voy a traer el móvil para leeros en la aplicación todos los parámetros que mide. El peso que soporta es hasta 180 kilos, y bueno, mide un montón de cosas, te mide la grasa, el músculo, el hueso, el índice de este de porcentaje de grasa, el IMC, el índice visceral, bueno, ahora os lo voy a leer todo como debe ser. Bueno, la aplicación se llama Scalab, pero ya os digo, no tenéis nada más que poner el código este BIDI, y es esta de aquí, esa tengo instalada, coloca la báscula en una superficie dura y plana, písala suavemente con un pie para activarla, con los pies descalzos, o sea, ponte sobre las placas, sobre las cuatro placas que tiene, y le das a confirmar, le das a confirmar y te pone comenzar pesaje, entonces tú le das a comenzar pesaje y es cuando hay que esperar unos diez segundos y te pesa. Os diré, vamos a leer, información de condición física, te lee el IMC, que es el índice este de grasa corporal, que a la gente eso le obsesiona mucho, yo también os digo una cosa, yo no soy muy de pesarme, me pesé un poco en la pandemia porque me veía excesivamente delgada para mi constitución, y entonces estuve un tiempo pesándome en la pandemia, pero ya os digo, más que nada para ver si subía un poco porque es que me quedé completamente seca, no sé, no sé qué me pasó en la pandemia, también no hacía tanto ejercicio, igual como por la calle, yo que tengo bastante músculo, al quitar el músculo, pues pesas menos también, entonces ya os digo que me quedé más baja de peso casi que nunca, entonces en esa época me pesé un poco, pero si no yo no suelo pesar una vez al mes o así y tampoco hay que obsesionarse, a no ser que tengáis un objetivo, luego os cuento, o una competición o algo, en este caso con estas básculas. Yo tengo una báscula de estas normales de... ahora no recuerdo si es de rueda, fijaros lo que la utilizo, no recuerdo si es de rueda, de esas que hacían así, no, creo que es digital, pero vamos, que tiene más años que la narra, que es que la saqué con los puntos de la trabe, bueno, hace millones de años, y ahí está. Bueno, pues eso, el índice de masa corporal, luego te mide el porcentaje de grasa corporal, el porcentaje de grasa visceral, que creo que ese es un dato muy importante, el porcentaje de agua corporal, la masa muscular, la masa ósea, te dice la edad del cuerpo, que por cierto, me he reído mucho, porque a mí la edad de mi cuerpo me ha puesto 38, me he puesto muy contenta, pero vamos, yo no sé en qué se basan para decir esto. Bueno, por cierto, cuando bajáis la aplicación, os manda a seguir una serie de pasos, pero que son muy fáciles, y hay que poner pues tus datos de altura, altura, peso, edad, y si quieres llegar a algún peso idílico para ti, digamos, si quieres pesar más o pesar menos, y la báscula te va a ayudar a eso, se supone, entre una pesada y otra, pues te va diciendo las cosas que has mejorado o no, dependiendo también de tus objetivos, también os digo. Pues todas esas cosas te mide, ya os digo, en general los dos, porque una tiene 23 parámetros y otra 19, más o menos será lo mismo, yo ahora mismo creo que tengo el peso de la blanca, de la de la pila, o sea, tengo los datos de esa, pero vamos, que es básicamente lo mismo. Os digo también eso, lo de obsesionarse con el peso, ya sabéis que eso nunca es bueno, bueno, ni con el peso ni con nada, pero yo creo que con estas cosas, si tenéis un objetivo, yo no sé, por ejemplo, yo creo que viene muy bien, por supuesto, a la gente que hace deporte, pero sobre todo a la gente que compite en algo, pues porque viene muy bien saber, yo qué sé, si antes de la carrera, pues tenéis suficiente agua en el cuerpo, porque os va poniendo los datos, os va poniendo bajo, normal, excelente, entonces, por ejemplo, si sois de los que vais a hacer una carrera, o una competición o algo, pues conviene que esa semana antes, pues tengáis bastante más agua de lo normal, en el, digamos, en el punto excelente, y pues la, la grasa igual un poco más bajo, y el músculo más alto, bueno, pues las proteínas más altas, pues cosas que nos van a beneficiar, para esas competiciones, digamos, yo lo veo bien para esas personas, también lo veo bien, por ejemplo, para embarazadas, para embarazadas, que viene bien, porque es normal embarazadas, subir de peso, pero bueno, así sabéis, si lo que estáis subiendo es grasa, si es agua, si es, o sea, si es más malo, más bueno, creo que también, y luego para plantearos, para plantearos un objetivo, tanto si queréis bajar de peso, como si queréis subir, como si queréis subir muscularmente, como si queréis bajar, creo que para esas cosas viene genial, para los que os pesáis una vez al mes, y más o menos siempre pesáis lo mismo, y no tal, pues quizá no sea vuestro producto, pero bueno, creo que puede beneficiar, y luego, está bien porque sirve para toda la familia, porque en este caso, están mis datos en mi móvil, y cada vez que yo me peso, salen mis datos, pero se pueden meter los datos de cualquier otro, vosotros cogéis vuestro móvil, metéis vuestros datos, yo podría meter los de Javi, podría meter los de Mauro, etcétera, 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 a mí me parece un producto, súper, súper útil, ya os digo, en esos casos, que no pesáis siempre más o menos lo mismo, o que incluso no os pesáis, porque como yo, con la ropa ya sabéis, si habéis bajado, si habéis subido, o como siempre os tiláis un poco, entre un kilo, dos kilos, tampoco pasa nada, a no ser que bajéis mucho de repente, o subáis mucho de repente, entonces yo lo veo enfocado a esos temas, luego, yo por ejemplo, ahora me quiero proponer un reto mío, físicamente, que como no sé si voy a conseguir, no os voy a contar nada, pero bueno, me va a venir muy bien esto, no quiero bajar de peso, pero sí que quiero subir, masa muscular, de alguna parte de mi cuerpo en concreto, sé que es un poco complicado, pero bueno, esto igual, pues me ayuda un poco así, con el proyecto, que bueno, que si no lo cumplo, pues tampoco, o sea, si no yo cumpliría, sabes que cumplo con el deporte y todo eso, pero a veces, pues igual nos obsesionamos, y queremos que una cosa determinada quede así, y eso es muy complicado, pero bueno, yo os iré contando, a ver, y nada, que eso, que estoy encantada de la vida, que Javi está más encantado de la vida todavía, porque él sí que está compitiendo, ya no en trialón, pero bueno, está haciendo ahora otras cositas, otras carreras, y le viene muy bien, y que le va a venir estupendamente para ver sus parámetros antes de la carrera, unos días antes, pues sí se puede poner remedio, que por ejemplo lo del agua, sí se puede poner remedio, porque te puedes hidratar muchísimo unos días antes, y bueno, que estoy encantada, ya os lo digo, de verdad, de verdad, de verdad, y nada, que muchísimas gracias por verme, que espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido, contadme si usáis este tipo de básculas inteligentes y para qué, que siempre viene muy bien la información, porque además de leerla yo, la leen las demás, y así pues todos nos ayudamos entre todos, y eso, que los dos enlaces abajo de la báscula, y nada, que ahora sí que sí, que muchísimas gracias por verme, enlaces abajo, descuento abajo también, por si estáis interesados, pero vamos, ya están muy bien de precio, y nada, que si os las mandan por Prime, tardan tres días, y nada, un besote, y nos vemos, chao. Chao.